Les presentamos Geotab Keyless, una solución de llaves digitales escalable, fiable y segura que le permite dimensionar adecuadamente su flota, maximizar el uso de los vehículos y reducir el costo total de propiedad de los mismos. Esta innovadora tecnología elimina la complicación de las llaves físicas a la vez que le proporciona información sobre el vehículo conectado para mejorar la eficiencia y optimizar los recursos. Bloquea y desbloquea vehículos a distancia. Toca la bocina para localizar el vehículo y activa y desactiva la función de arranque en función de los permisos del conductor y de la reserva. Descargue una de nuestras mejores aplicaciones de software de reservas asociadas o potencie la suya propia. Ahorrese tiempo y dinero. Olvídese de las llaves para siempre con Geotab Keyless.